Hola a todos chicos o chicas, mi nombre es Antiópedz como creo que ya sabéis y bueno, esta vez estamos aquí otra vez en el cripto noticiario y vamos a hablar sobre las 3 noticias más importantes del día de hoy pero antes de nada quiero deciros una manera de ganar totalmente gratis la criptomoneda del canal que es CryptoFlow, una moneda basada en la red de Ethereum que podéis ganar aquí. Lo único que tenéis que hacer para participar y ganarla es contar el número de estas caritas que van a salir a lo largo de todo el vídeo y ponerme en los comentarios el número de caritas y con eso ya estaríais dentro del sorteo también para participar tenéis que estar suscritos o suscritas y uniros al canal de Terram sin más dirección, vamos con el vídeo. Bueno, estamos aquí y tenemos la primera noticia que es que en impacto a las criptomonedas aún faltan años, dice el director de T. Rose Price aunque el espacio criptográfico ha existido durante más de una década William Stromberg, director ejecutivo del grupo de gestión de inversores dicen que es temprano, ¿vale? Ha establecido una estrategia libre de cifrado está funcionando en Stromberg, la firma obtuvo 1.52 billones de dólares en activos de baja administración y vio aumentar sus ganancias en más de un 100% el Chicago Mercantile y tal, no sé qué, ¿vale? Más que nada, aquí os quiero utilizar esta noticia como referencia del T. Rose Price hacer reflexión a esto, aún queda mucho, mucho, mucho de criptomonedas o sea, de momento el Bitcoin no está tan metido o sea, está muy metido para nosotros que estamos aquí, que si criptomonedas que si no sé qué, inversiones, pero realmente en el día a día de las personas no está, ¿vale? Si es cierto que ahora de vez en cuando se ha habido se ven noticias del Bitcoin, rompen un nuevo máximo histórico y tal y eso a la gente le ha llamado más la atención pero realmente todo sigue igual, o sea, de momento no se ha conseguido instaurar como se va a llegar a instaurar a lo mejor en 5 o 10 años para las criptomonedas Así que chicos, ya sabéis que nosotros estamos aquí siendo pacientes invirtiendo ya nuestro dinero en las criptos porque sabemos que podemos sacar mucho beneficio de aquí Así que bueno, más que nada deciros esto, que paciencia siempre Aquí, la siguiente es que la vida nocturna llega al metaverso cuando The Central Games abre Atari Casino Señores, creo que el primer vídeo que subí sobre criptomonedas fue de Atari y bueno, ya lanzan el casino Gobernanza virtual de la tierra, DAO, The Central Games continúa expandiéndose espacio a la vida nocturna del metaverso con el lanzamiento del casino de marca Atari El casino será el tercer establecimiento de juego de este tipo para el DAO que compra terrenos en mundos virtuales como The Central y abre negocios digitales usando activos de marca Atari O sea, han comprado lo que viene a ser una serie de parcelas dentro de la tierra de The Central Land y han montado un casino, ole, ole y ole También existe un programa de minería de juegos que recompensa a los jugadores con el token Gobernanza The Central Games DG, The Central Games que anteriormente creó una serie de juegos de Central LAM sobre una base de etiqueta blanca ante los instaladores como un DAO empresarial tal, una réplica digital del icónico club Amnesia para acelerar el lanzamiento de Atari Casino Invitaron al DJ Dion Francis a un concierto de 3.700 asistentes en todo el mundo El metaverso es una nueva norma y un nuevo mercado que encaja con nosotros Ojo a esto, eh Constructores en los últimos tiempos para cuando el espacio NFT ha ganado tracción Lo suficiente como para que principales jugadores como el fundador de Fortnite, Team Swainnick haya admitido que la tecnología está yendo a lugares Entre comillas, ya sabríamos, referiéndonos a lo que está pasando de todo el metaverso que se está creando dentro de estas empresas dedicadas al tema de NFTs, etc. Y la verdad es que es un auténtico locurato el tema de Central LAM y estas empresas Luego tenemos el gigante de las apuestas Lido busca traer sus servicios a Solana La verdad es que hoy el cripto necesario va de apuestas Pero bueno, es lo que hay Uno de los mayores servicios de participación de Ecelium 2.0 y Terra Ahora busca expandirse a otras cadenas, prueba de participación y comenzando con la prima capa 1 Solana La primera capa 1 Solana Es una propuesta presentada hoy en los foros del gobierno de Lido El proveedor de infraestructura cifrado Chorus One presentó un plan para construir un token de participación líquida Por ahora, ST Sol Lo que va a pasar con esto, chicos, es que si Solana llega a firmar con Lido Probablemente eso se vea repercutido en el precio de Solana A lo largo de cuando ocurra la noticia Pero más que nada, para que estéis atentos a esto Porque Solana ahora mismo está haciendo colaboraciones muy, pero que muy interesantes Ya sea con Lido o ya sean las que hemos visto en esta semana pasada Hemos visto que el precio de Solana ha tenido repunte De hecho, vamos a mirarlo aquí Mirad, aquí, 42 dólares esta Solana Y vemos como esta última semana Bueno, esta última semana en concreto con toda la bajada del Bitcoin Se ha mantenido bastante bien Pero este último mes sí vemos como es ascendente Que ha subido desde los 19 dólares Hasta el precio que tiene en la actualidad Que es 42 dólares Vemos que ha tenido una fuerte subida Y esto se traduce específicamente en todas las alianzas que ha ido teniendo Y más que nada, chicos, esas son las tres cripto-noticias de hoy Espero que os hayan gustado Vamos a hacer el sorteo de los CryptoFlows Y ya sabéis que el objetivo de estas cripto-noticias es aportar el valor rápido Que no os quite mucho tiempo y estéis más o menos al día de todo Sin más dilación, vamos a hacer el sorteo Y otra cosa que quiero comentar es que tenéis también la cuenta de Instagram Abajo en la descripción Donde podéis seguirnos, donde también comentamos ciertas noticias por ahí Además de subir memes Sí, subimos memes Vale, vamos a poner los ganadores Los ganadores como siempre Y vamos a ver quiénes son los ganadores del día de hoy El primer ganador es Masi Y el segundo ganador es Chiripa Martínez Los dos si estáis viendo este vídeo me tenéis que escribir a mi canal de Telegram Me escribís por ahí Y yo os enviaré vuestros CryptoFlows para que los canceléis Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos como siempre Muchas gracias por vuestro apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!